¿Qué es una coalición de leones? Todos los machos que han nacido de diferentes leonas en la misma manada, con corta diferencia de meses entre ellos, se criarán juntos como hermanos, ya que serán criados entre todas las leonas. Cuando alcancen su madurez sexual, en torno a los cinco años, serán expulsados de la manada por el macho dominante. Y juntos iniciarán su vida nómada. Y juntos seguirán hasta el fin de sus días. Muchas coaliciones se convierten a su vez en los machos dominantes de otra manada, expulsando con su brío juvenil a los viejos machos dominantes. Dentro de una coalición siempre habrá uno que dominará al resto y que siempre tendrá prioridad en la monta de hembras, estableciendo así su nuevo territorio.